Muy buenas noches a todas y a todos. Buenas noches señora magistrada, buenas noches señor magistrado, señor secretario general de acuerdos. Siendo las veinte horas con tres minutos del día viernes once de junio del año en curso, damos inicio a la sesión de pleno no presencial del tribunal electoral de Quintana Roo. Por favor, señor secretario general de acuerdos, proceda a verificar e informar a la presidencia si existe quórum legal para la realización de la presente sesión no presencial a través de la plataforma electrónica Zoom. Buenas noches magistrado presidente, le informo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos doscientos veinte presión primera, doscientos veintiuno presiones primera y segunda, y doscientos veintitrés presiones primera, segunda y tercera de la ley de instituciones y procedimientos electorales para el estado de Quintana Roo y el acuerdos general de pleno de fecha catorce de abril del año dos mil veinte, la señora magistrada y los señores magistrados que integran el pleno se encuentran visibles y conectados a la plataforma Zoom a la que fueron previamente convocados, por lo que existe quórum legal para la realización de esta sesión no presencial. Muchas gracias. Existiendo quórum legal se declara el inicio formal de la presente sesión. Proceda, señor secretario, a dar cuenta de los asuntos a tratar. Claro que sí, magistrado presidente, en la presente sesión se atenderán dos asuntos que se hacen constar en cinco expedientes, tres recursos de apelación, un juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía quitarruense, y un procedimiento especial sancionador con las claves de identificación RAP diagonal cero veintidós diagonal dos mil veintiuno, y sus acumulados RAP diagonal cero veintitrés dos mil veintiuno, RAP diagonal cero veinticuatro dos mil veintiuno, y JDC diagonal cero sesenta y nueve dos mil veintiuno, así como el PES diagonal cero treinta y tres dos mil veintiuno, cuyo nombre de las partes actoras, autoridades responsables, denunciantes y denunciados, se encuentran precisados en la convocatoria fijada en los estrados y en la página oficial de este órgano jurisdiccional, nada más la precisión magistrado, es el PES veinticuatro dos mil veintiuno del magistrado Sergio que vamos a atender. Gracias. Es la cuenta magistral presidente. Gracias señor secretario, en atención entonces a los asuntos enlistados en la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito atentamente a la licenciada Nayeli Anaí Aragón Serrano, abrir su micrófono y dar cuenta con el proyecto de resolución, justamente del expediente PES veinticuatro de este año, que fue turnado para su resolución a la ponencia a cargo del señor magistrado Sergio Avilés de Meney. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado y magistrada, a continuación doy cuenta del proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador veinticuatro del año en curso, promovido por el PAN en contra del ciudadano Orlando Emir Bello Estún y el partido político Morena, por la utilización de símbolos y expresiones de carácter religioso en una publicación en la red social Facebook, que atenta de manera directa a los principios de laicidad desde el marco constitucional. El proyecto se emite en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la sala Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Juicio Electoral ciento veintidós diagonal dos mil veintiuno, conforme a la cual se declara la existencia y la inflexión denunciada. Puesto que del análisis de la misma, se arriba a la conclusión de que esta contravino lo dispuesto en la legislación en la materia electoral, ya que se utilizó un símbolo religioso y una expresión con ese carácter en la propaganda del candidato denunciado, y por ende, no puede considerarse una cuestión circunstancial de coincidencia el hecho de que el candidato eligiera publicar en su cuenta de Facebook una foto, una fotografía en la cual precisamente camina de la mano con una mujer, sosteniendo su sombrero en la mano, al pasar frente a una cruz de índole religioso, y dicho símbolo se encuadre justo en un punto intermedio entre él y la mujer que la acompaña, ocupando un amplio espacio de la fotografía de imagen de la cruz. Además de que ello va acompañado de manera inicial en la publicación denunciada, en la frase siempre me considera un hombre de fe, puesto que de conformidad con la legislación en la materia electoral, tenía la obligación de abstenerse, utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones, o fundamentaciones de ese mismo carácter en su propaganda. En consecuencia, una vez realizada la calificación e individualización de la sanción, se propone imponer la consistente en una amonestación pública al otro recandidato denunciado, así como al partido Morena, por culpa invigilando. Es la cuenta, señora y señores magistrados. Gracias, compañera. Queda consideración de la señora magistrada y el señor magistrado del proyecto de cuenta, por si desean hacer alguna observación. Adelante, señor magistrado. Y nada más para precisar, magistrado, y precisando con la cuenta, que es en cumplimiento más que nada a la ejecutoria emitida por la Sala Regional Jalapa en cumplimiento en el SXJE 122-2021. No es un proyecto que se ponga inicialmente a consideración, sino es un proyecto que se pone a consideración únicamente para aspectos de la individualización de la sanción y establecer esta misma, ya que como en la cuenta se refirió, ya sea por que la cruz, las dimensiones de la cruz que se encontraba en el momento de la propaganda electoral, la Sala Regional consideró que sí se acreditaba, pues obviamente, el uso de símbolos religiosos dentro de esta misma valla, ¿no? Consideraciones que en su momento no compartimos, pero bueno, en acatamiento a la resolución, es por lo que se propone más que nada esta amonestación pública, tanto al candidato como al partido político, en culpa y vigilando. Muy bien. Señora magistrada, ¿alguna observación? Adelante, señora magistrada. Buenas noches, compañeros magistrados, al secretario y también a la gente que nos acompaña. Efectivamente, esta, este proyecto de sentencia se pone a consideración en acatamiento a una sentencia de sala regional Jalapa. Estoy a favor de la sanción, que es la amonestación, que es la mínima, sin embargo, y me parece que hay un error en el proyecto de sentencia. Se me envió una una corrección a las dieciséis con cero cinco minutos, se agrega el punto cincuenta y cincuenta y uno en el proyecto de sentencia, pero por culpa de vigilando, solamente sancionan al partido Morena. Habemos de recordar que el candidato Orlando Hermir Bellos no fue propuesto por el partido Morena, fue propuesto por una coalición que es Juntos Haremos Historia, y lo conforman cuatro partidos políticos, el PT, Morena Más y Verde. Entonces yo creo que ahí hay un error en la sentencia, me gustaría que lo consideraran ustedes colegas, o en su caso, pues me permitiré emitir un voto concurrente. Digo, estoy a favor de esta amonestación, pero creo que aquí hay un error en el en el proyecto de sentencia en estos en estos dos puntos. Es cuanto. Señor magistrado, sobre este punto desea abundar. Es correcto, sí, verificando efectivamente, este, la culpa de vigilando, se le agregó únicamente, pues obviamente al que postula el cargo, efectivamente, es la coalición, nada más es agregar este la la el nombre completo de la denominación de la coalición en en vez del partido, porque no fue un partido ni una candidatura este individual, sino más que nada fue un partido político, una coalición a que postuló al al candidato. ¿Se haría esa corrección? Pues también aquí considerando que no fue Morena quien postuló al candidato, fue el partido más y está en el convenio de coalición, incluso está en la página del listo electoral de Quintana Roo, no fue Morena, fue más, sin embargo, aquí se tiene que poner la sanción a toda la coalición. Correcto. Es correcto, ya que la postulación ya este el registro ya devino de parte de la de la coalición, juntos haremos historia de Quintana Roo. Muy bien, entonces, ¿les parece si en votación económica entonces ponemos a consideración que en lugar de que la sanción por culpa en vigilando sea el partido Morena, sea a la coalición juntos haremos historia por Quintana Roo. ¿Están de acuerdo? A favor. Muy bien. Haga usted la anotación pertinente, señor secretario general de acuerdos. Claro que sí, magistrado, por votación económica, que dado la modificación que propone la magistrada Claudia Carrello. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? Aparte, ninguna. Agradezco la precisión realizada por la magistrada Claudia Carrello. Este, es cuanto. Ok. Si no hay más observaciones, ¿puede usted tomar por favor la votación, señor secretario? Claro que sí. Magistrado Sergio Avilés de Menegui. A favor de la cuenta con la precisión realizada con anterioridad. Gracias, magistrado. Magistrada Claudia Carrello-Gasca. A favor de la cuenta, igual con las correcciones precisadas en el punto cincuenta y cincuenta y uno del primer proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado presidente Víctor Benavir Vivas Vivas. A favor del proyecto, con la precisión que acabamos de acordar los tres magistrados en el pleno. Gracias, magistrado. Le informo que el proyecto de resolución puesto a consideración de este honorado al pleno por la ponencia del magistrado Sergio Avilés de Menegui ha sido aprobado por unanimidad de votos con la precisión que se aprobó en votación económica. Muchas gracias. Vista la aprobación del proyecto en el expediente PES diagonal cero veinticuatro diagonal dos mil veintiuno, se resuelve lo siguiente. Primero, se emite la presente resolución en cumplimiento al ordenado por la sala regional Jalapa en el expediente SX guión J.E. guión ciento veintidós diagonal dos mil veintiuno. Segundo, se determina la existencia de la infracción atribuida al ciudadano Orlando Emir Bellostun por la utilización de símbolos religiosos en propaganda electoral, así como por culpa en vigilando a la coalición Juntos Haremos Historia por Quintana Roo. Tercero, se impone a Orlando Emir Bellostun, así como por culpa en vigilando a la coalición Juntos Haremos Historia por Quintana Roo, la sanción consistente en una amonestación pública en términos de lo razonado en la presente resolución. Cuarto, comuníquese la presente resolución a la sala regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cumplimiento al ordenado en la ejecutoria dictada por esta. Continuando con lo ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito atentamente a la licenciada Carla Adriana Minguer Marqueda abrir su micrófono y dar cuenta con el proyecto de resolución del expediente RAP diagonal cero veintidós diagonal dos mil veintiuno y sus acumulados RAP diagonal cero veintitrés diagonal dos mil veintiuno, RAP diagonal cero veinticuatro diagonal dos mil veintiuno y JDC diagonal cero sesenta y nueve diagonal dos mil veintiuno de este que fuera turnado para su resolución a la ponencia a cargo de la señora Claudia Carrillo Gasca. Con su autorización magistrado presidente, señora magistrada, señor magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación RAP cero veintidós dos mil veintiuno y sus acumulados RAP cero veintitrés dos mil veintiuno, RAP cero veinticuatro dos mil veintiuno y JDC cero sesenta y nueve dos mil veintiuno. Interpuesto por los partidos políticos Fuerza por México, Partido Redes Sociales Progresistas, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido Confianza por Quintana Roo, y por el ciudadano Arturo Alejandro Ortiz Soberanis, respectivamente, en contra del acuerdo IECRO CG a ciento cincuenta y nueve dos mil veintiuno, por medio del cual se resuelven las solicitudes de sustitución presentadas por la coalición Juntos Haremos Historia en Quintana Roo, en cumplimiento al requerimiento establecido en el acuerdo IECRO CG a ciento cincuenta y seis dos mil veintiuno. En el proyecto se propone sobreseer el recurso de apelación RAP cero veintidós dos mil veintiuno y sus acumulados RAP cero veintitrés, RAP cero veinticuatro y JDC cero sesenta y nueve dos mil veintiuno. Por actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo treinta y uno, fracción tercera, en correlación con el artículo treinta y dos, fracción tercera, de la ley estatal de medios de impugnación en materia electoral, el cual consiste en que los actos que se impugnan sean consumado de modo irreparable. Los accionistas de manera unánime pretenden que se revoque el acuerdo impugnado identificado con la clave IECRO CG a ciento cincuenta y nueve dos mil veintiuno, por medio del cual se resolvieron las solicitudes de sustitución presentadas por la coalición Juntos Haremos Historia en Quintana Roo, en cumplimiento al requerimiento establecido en el acuerdo IECRO CG a ciento cincuenta y seis dos mil veintiuno, y con ello, los registros de las candidaturas propietarias a los cargos de la presidencia municipal y la sindicatura correspondiente al ayuntamiento de Otompe Blanco, Quintana Roo. Asimismo, solicitaron se revoque el acuerdo impugnado por incumplimiento al principio constitucional de paridad de género, solicitándose emite un nuevo acuerdo en donde desde su perspectiva se ha nombrado como candidato propietario persona de género masculino para ser votado en las elecciones del pasado seis de junio. La ponencia estima que es criterio sostenido por la sala regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que pasada la jornada electoral el hecho ha sido consumado de manera irreparable por lo que no se podría modificar el registro de los candidatos que contendieron en las pasadas elecciones. Esto en razón que de constancia se advierte que los medios de impugnación se presentaron en fechas 27 y 28 de mayo, tramitándose ante este tribunal el día 31 de mayo y primero de junio, fecha en que se turnó el expediente de mérito y no fue hasta el día 9 del mismo mes que se presentó por primera vez al pleno de este tribunal tres días después de la jornada electoral. En consecuencia, a la fecha, la solicitud reclamada se ha consumado de modo irreparable, toda vez que material y jurídicamente ya no es posible que los actores en la presente causa alcance su pretensión consistente en la revocación del acto impugnado y que en el supuesto sin conceder de que hubiera resultado fundado sus agravios, este tribunal hubiera determinado lo que en derecho corresponde. Es por lo que, al encontrarnos a cinco días de haber acontecido la etapa de la jornada electoral, resultan por demás improcedentes los presentes medios de impugnación, ya que la posible afectación o menoscabo a su esfera jurídica de derechos, ha resultado irreparable, atendiendo al hecho de que el acto o acuerdo que se impugna corresponde a la etapa de preparación de la elección, la cual concluyó con el inicio de la jornada electoral. Es la cuenta, señores magistrados, señora magistrada. Muchísimas gracias, compañera. Queda consideración de la señora magistrada y el señor magistrado del proyecto de cuenta, por si desean hacer observaciones. Ninguna. Si no tienen ninguna, yo sí deseo hacer alguna manifestación. ¿Sí? ¿No tienen inconveniente? En la conveniencia, entonces, a mis pares, muchísimas gracias a ambos por permitirme comenzar. Cuando resolvimos la primera vez, el primer proyecto que se presentó en este expediente, en mi intervención yo señalé que para mí se actualizaba una causal de improcedencia, toda vez de que se había materializado de forma irreparable el acto que se impugnaba, y que entonces para mí debía desecharse el presente asunto, independientemente de todos los demás argumentos que hice. Pero justamente hace unos instantes, un par de minutos, me señalan mi ponencia y de la Secretaría General de Acuerdos, que nos han notificado ya la sentencia que se resolvió hoy mismo en la Sala Regional Jalapa, en el expediente SX, guión JDC, guión dos mil mil doscientos doce del dos mil veintiuno. Y me gustaría, si ustedes me lo permiten, dar lectura a lo que señala la sentencia, que fue aparte confirmada por unanimidad a partir de la del párrafo veintitrés, que señala, y cito, con independencia de los argumentos expuestos por el actor, lo cierto es que el juicio federal resulta improcedente, ya que el posible menoscabo a su esfera jurídica resulta irreparable, atendiendo a que la determinación en materia de controversia forma parte de una etapa del proceso electoral que ya concluyó a la fecha en que se resuelve el presente juicio ciudadano. En efecto, es durante la etapa de preparación de la elección, cuando se podían realizar modificaciones al registro de candidaturas. Sin embargo, dicha etapa concluyó al momento en que inició la jornada electoral, fase en la que correspondió a la ciudadanía emitir su sufragio por las opciones postuladas por los partidos y eligió a las de su preferencia para ocupar la función pública. De esta forma, se aprecia que a la fecha no resulta factible el analizar los planteamientos expuestos por el actor, dado que en todo caso, este tribunal electoral federal se encuentra impedido para satisfacer su pretensión, lo anterior toda vez que las candidaturas ya fueron votadas por la ciudadanía durante la jornada electoral celebrada el pasado 6 de junio del año en curso, y así adoptar una postura distinta y analizar los reclamos de la parte actora, la resolución de este órgano jurisdiccional podría resultar atentatoria de los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del electorado y del resto de participantes en la contienda. En este orden de ideas, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, consistente en que el acto o resolución reclamado sea consumado de un modo irreparable. Entonces, me parece que este criterio, salvo la mejor opinión de ustedes, es una sentencia aprobada el día de hoy en sala regional Jalapa, por unanimidad de votos, pues en ese mismo orden de ideas pues aterriza a lo que aquí estamos resolviendo, toda vez que las ciudadanas Yenzuni Martínez y Alejandra del Ángel ya fueron votadas. Me parece que entonces, como lo señalé en mi intervención en aquella sesión de pleno, pues la etapa de preparación de elección culminó cuando se instaló la primera de las casillas el 6 de junio. Esa etapa también ya culminó, ahorita nos encontramos en la etapa de resultados y la entrega de las constancias y por ello yo considero nuevamente que este, pues es acertado el proyecto que se nos presenta y si la ponente así lo considera, pues yo creo que deberíamos aumentar al proyecto, pues un párrafo donde se diga que a similar criterio ha llegado ya a la sala superior en el expediente SXJDC 1212 diagonal 2021 toda vez que es exactamente el mismo criterio que resolvió la sala Jalapa de lo que aquí se está proponiendo el pleno. Por mi parte es cuanto. Me queda una, entonces, como propuesta está agregar el precedente en un párrafo dentro del proyecto de lo resuelto que hizo sala Jalapa. Si usted así lo considera toda vez que en este momento estoy leyendo ya la sentencia, nos notificaron en este, ahorita hace cinco minutos, la estoy leyendo y me doy cuenta que es el, el, pues el, el mismo sentido en el que usted está proponiendo resolver. Entonces, pues como precedente, pues me parece que fortalece su resolución. Entonces, si así usted lo determina, podría aumentarse un párrafo más, ¿no? Es decir que, que al mismo criterio llegó a la sala superior el día de hoy en un asunto lo que aparte es de. Entonces. Sí, claro. Sí, claro. Sí, es, de hecho es un asunto similar en donde también el mismo sujeto Luis Gamero Barranco pretendió que sala regional Jalapa aludiendo a otros agravios le restituyera de su candidatura. Sin embargo, sala regional Jalapa dice que en términos de la propia ley general de medios de impugnación, el asunto es irreparable en el momento en el que hoy nos encontramos. Se sale magistrado. Entonces, no tengo, no tengo ningún problema de agregar un párrafo, si están de acuerdo compañeros, antes de, de concluir, de que ponerlo como precedente lo del expediente 12-12-2021 y incluso hacer una pequeña redacción para, para incluirla. Sí, porque igual yo acabo de ver la sentencia. Justo ahorita me la acaban de mandar. Entonces, este, bueno, deseo hacer uso de la voz, señor magistrado, o. Eso, mi ponencia me está pasando una propuesta para ver si estamos de acuerdo que no pasen advertido para este órgano jurisdiccional que la propia sala regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente SXJDC 12-12-2021, sostuvo este mismo criterio al establecer que pronunciarse sobre el fondo de un asunto planteado que forme parte de una etapa concluida dentro del proceso electoral, resulta improcedente su estudio, ya que el posible menoscabo a la espera jurídica del solicitante resulta irreparable, puesto que podría resultar atentatoria de los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del electorado y del resto de participantes en la contienda, por ello se actualiza la causal de improcedencia consistente en que el acto o resolución reclamado sea consumado de un modo irreparable. Yo creo que este punto incluso ya lo habíamos sostenido en la sentencia, en el proyecto, en la sesión anterior, de que a estas alturas se resultaría irrisorio entrar al fondo del asunto cuando ya las etapas han cambiado. Entonces, ¿están de acuerdo? Podemos agregar este punto que incluso la ponencia está poniendo considera, me está apoyando para que se considere dentro de la propia sentencia, como un precedente del mismo. Yo por mi parte no tengo inconveniente. Pues nada más que se someta a votación por parte del secretario de este tribunal. Pues si usan en votación económica, así como decimos en el expediente anterior, si permiten ustedes que se agregue el párrafo que acaba de dar lectura a la señora magistrada. Yo por mi parte estoy a favor. Magistrado Sergio, ¿estaría en contra? Sí, en atención de que por congruencia voy a emitir un voto particular y obviamente pues no me satisface más que en algún antecedente que no es pertinente a la causa, pero bueno. Voy en contra. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que por votación económica se aprobó por mayoría de votos, se determinó la inclusión del párrafo que señaló la magistrada Claudia y que adicionalmente también usted hizo la precisión. ¿Es cuánto, magistrado? Únicamente le solicitaría, señora magistrada, que independientemente de la votación después de la sesión, nos envíen de nuevo a cuenta el proyecto para verificar la redacción, pero adelante, señor magistrado. Nos tendría que presentar la propuesta en este momento, ¿no? Afecto de que realmente veamos que se va a aprobar, vaya, ¿no? Este ya la magistrada creo que leyó la propuesta. De hecho, es muy corta, vaya, ¿no? Solamente aludiendo al precedente del 12, ¿qué? El 1212, ¿no? Este 2021 únicamente en la tensión de que hoy la sala Jalapa ha establecido una línea, una línea jurisdiccional más que nada, vaya, ¿no? No podría llamarla jurisprudencial porque este mi voto que va en sentido particular en contra va más que nada observando no a la línea jurisprudencial ni a la línea jurisdiccional, va a la línea a las jurisprudencias que ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vaya, ¿no? Gusta, este, señores, señora magistrada, señor magistrado, que nos envíen en este instante el nuevo proyecto o que únicamente le dé lectura. Con la lectura es suficiente, considero, la verdad es que es muy atinado, este. Desea usted dar lectura, señora magistrada, a cómo quedaría el párrafo y en qué parte de la sentencia lo lo pondrían. Sí, claro, lo pondríamos en el punto sesenta, tal cual. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que la propia Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente SXJDC doce 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 diagonal dos mil veintiuno, sostuvo este mismo criterio al establecer que pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado que forme parte de una etapa concluida dentro del proceso electoral, resulta improcedente su estudio, ya que el posible menoscabo a la esfera jurídica del solicitante resulta irreparable, puesto que podría resultar atentatoria de los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del electorado y del resto de participantes en la contienda. Por ello, se actualiza la causal de improcedencia consistente en que el acto o resolución reclamado sea consumado de un modo irreparable, tal cual en el punto sesenta del presente proyecto que les pongo a consideración. También, si me permiten, compañeros, me voy a pronunciar respecto a este tema. En el presente proyecto que pongo a consideración de este pleno, propongo sobreseer el asunto de conformidad a la ley de medios de impugnación del estado de Quintana Roo, ya que los actos reclamados, así como resolvió la Sala Jalapa en relación a ley general de medios de impugnación, se han consumado de una manera irreparable. Como antecedentes tenemos que, conformes con el acuerdo ciento cincuenta y nueve del dos mil veintiuno emitido por el Instituto Electoral de Quintana Roo, donde se acepta la candidatura de Jensuni y Dalia Martínez Hernández y Alejandra del Ángel Carmona, el veintisiete y veintiocho de mayo, los partidos políticos Fuerza por México, redes sociales progresistas, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido Confianza por Quintana Roo, y el ciudadano Arturo Alejandro Ortiz Soberanis, suplente del ex candidato hoy sentenciado por violencia política contra las mujeres en razón de género, Luis Gamero Barranco, promovieron escritos de demandas ante este, ante el Instituto Electoral de Quintana Roo. Posteriormente, previos reunidos las reglas de trámite de ley, el primero de junio, el magistrado presidente de este tribunal, ordenó integrar el expediente turnándosele a la ponencia del ponente, del anterior ponente, Sergio Avilés de Menegui, quien hasta al día tres, hasta quien hasta tres días después efectuó un auto de admisión, esto el día cuatro de junio. En fecha siete de junio se me hizo llegar un proyecto respecto al caso que nos ocupa, realizándose modificaciones todavía hasta el día ocho de junio, y fue hasta el día nueve de junio que se sometió a votación ese proyecto que puso a consideración el magistrado Avilés de Menegui, y por mayoría de votos de quienes integramos este tribunal, lo desechamos, nos estuvimos en contra del mismo por no estar de acuerdo en el sentido en el que se proponía resolver. Me queda claro que el ponente contaba con más días, de acuerdo a la ley, para poner a consideración tal propuesta, pero también debemos considerar que el día seis de junio se llevó a cabo la jornada electoral, y por ende, la calidad de las partes y las etapas del proceso cambiaron. Situación que no se consideró, no consideró la primera ponencia, y de considerarse ahora, se atentaría contra, con la certeza, y también se atentaría contra las propias candidatas, Jason Italia Martínez Hernández y Alejandra del Ángel Carmona, así como la seguridad jurídica de los participantes dentro de este mismo proceso, este jornada electoral, proceso electoral, y del propio electorado. A la suscrita como segunda magistrada ponente, derivado del rechazo ante la primera propuesta, me fue turnado el expediente en fecha nueve de junio, o sea, tres días después de la jornada electoral, teniendo de acuerdo la ley hasta el día catorce para resolver de conformidad a esta ley de medios de impugnación del estado de Quintana Roo. Sin embargo, considerando que el día de los cómputos municipales es el día domingo trece de junio, es que para garantizar la certeza y la seguridad jurídica de las partes, entre ellos el electorado, es que principalmente ponga en consideración de este pleno, este presente proyecto, en donde queda evidenciado que el acto reclamado es irreparable su restitución, siendo que la restitución es un objeto de los daños, es un objetivo de los propios juicios electorales. Por ende, la solicitud reclamada por los partidos políticos impugnantes y por Arturo Alejandro Ortiz Soberanis se han consumado de modo irreparable, toda vez que material y jurídicamente ya no es posible que los actores en la presente causa alcancen su pretensión consistente en la revocación del acto impugnado emitido por el propio Consejo Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo, por no haber sido resuelto, esto por no haber sido resuelto antes del seis de junio, considerando que la calidad de cada una de las personas y de la etapa que se estaba viviendo, señalando que las personas ya no son candidatas, ahora son personas electas, y que la etapa ya no es de la preparación de la jornada electoral, sino de la declaración de validez y de resultados. La sala regional Jalapa, como se ha referido, el día de hoy resolvió el expediente 12-12 del 2021, en donde Luis Gamero Barranco, alegando otros agravios, intentó que se le restituya la candidatura de la por la presidencia municipal de Otón Pompeyo Blanco, pero la sala regional Jalapa, al igual que como se está pretendiendo por esta ponente, no entró al estudio de fondo del asunto por una circunstancia, porque es irreparable la pretensión que no se puede restituir, es irreparable el hecho, por las etapas en las que se están, en las que ahorita nos estamos viviendo, dentro del propio proceso electoral. Por ende, con todo respeto, yo creo que aquí hubo una responsabilidad por parte de la ponencia, y por tanto, como magistrada, y hasta la fecha en que tengo conocimiento del presente proyecto, es que propongo sobre ser el mismo. Es cuanto. ¿Hay alguna otra intervención? Adelante, señor magistrado. Este tema fue sustancialmente discutido en la sesión pasada. Sócrates dice que a veces cuando se acaba el debate, cuando se ha perdido, a veces la calumnia es la que va. La responsabilidad, pues adelante con mucho gusto, pueden interponerla. Le digo, la verdad es que a mí en un momento me asusta que digan esa palabra. La verdad es algo que nos establece la propia ley. Es un principio de legalidad que establezco y tengo los días para resolver todo ese periodo. Y sigo. Nuestras sentencias no atentan. No, no nos equivoquemos. Las sentencias no atentan contra nada. Las sentencias son criterios que vamos transformando cada uno de nosotros. Y tenemos esa atribución constitucional y legal para emitirlas. Pero ya que hablando, ya que vamos hablando de lo anterior, con independencia que el día de hoy haya resuelto la Sala Regional Jalapa, que con todo respeto se comparta o no, desde mi punto de vista siempre he sido muy respetuoso, yo con las resoluciones de la Sala Regional Jalapa, aunque en estas sesiones públicas he escuchado en otras ocasiones que se les ha criticado, que ha incumplido el debido proceso y bueno, y que no se le dio oportunidad a las partes. Sin embargo, yo soy muy respetuoso en ese aspecto. Y pues, ¿qué más puedo decir? Comentarles que en el asunto de hoy que se pone a condición establecer que hay actos irreparables, pues considero que es un criterio de ellos. En eso soy totalmente respetuoso. Máximo que, como lo he referido en varias ocasiones, somos juzgadores, no partes. La tutela judicial efectiva es parte de un acceso pleno a la misma. Y es por eso que en observancia al principio de legalidad y objetividad, el de la voz pondera y observa irrestrictamente la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde plenamente ha establecido jurisprudencia obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales del país en la materia y en base en ello, que mis resoluciones están plenamente confeccionadas, es decir, a criterios obligatorios que se llaman jurisprudencia y no a criterios aislados que en una sentencia en la cual se adquiere definitividad o al término del plazo en en el que causa estado o bien una vez que son revisadas por la instancia de alzada que se llama Sala Superior, pues bueno, en su momento define este máximo tribunal. Si las resoluciones en un momento, si son recurridos, pues califica y verifica que lo juegan a apostar a derechos y si no, pues causan estado y en su momento adquieren definitividad. Pero ya, pero bueno, ya que es sesión pública y es importante también que conozca la ciudadanía los argumentos por los cuales yo en su momento establecí el criterio que fue rechazado y con mucho respeto, pues tengamos un, y hoy tengamos un punto de comparación, por ejemplo, en la resolución que acaba de comentar, señor magistrado, el origen creo que fue el JDC 068 2021, si no estoy equivocado, si no, corríjame. Pues la secuela impugnativa inició efectivamente en este tribunal, aquí lo tengo, el 29 de mayo que se puso a consideración el turno del proyecto en la sesión pública del día 2 de junio, efectivamente, este y hasta dos días después en la sesión de 4 de junio se declaró la improcedencia, es decir, también hay que, hay que establecer que el turno fueron en días subsecuentes, llegaron primero dos asuntos, luego dos asuntos, y yo tenía, y el ponente tenía hasta cuatro días para obviamente dictar los autos de admisión, y en su momento seis días para emitir la resolución de fondo, vaya, ¿no? Si no, más bien, porque a consideración de la misma, considero que el acto de irreparable, pues no es un acto controvertido del 68, más que nada, nunca fue avalado esa causal de improcedencia por la cual fue establecido. Ese tribunal en su momento, el JS de 68, estableció que era en cumplimiento de una resolución, me parece que esa fue la causal que estableció por mayoría, y también es evidente que el impugnante en el referido juicio impugnativo que el día, el día de hoy resolvió la sala regional Jalapa, lo presenta inclusive el día 5 de junio, requiriéndonos este, ese mismo día, la regla de trámite, y fue hasta el día, hoy de 11 de junio, donde resolvió el desechamiento, es decir, seis días después, es decir, sin atender el fondo, por considerar lo que escuché en la cuenta, porque no tengo todavía la notificación, fue dentro de la etapa de preparación, y por eso considero que irreparable vaya, ¿no? Pero también es importante establecer que, bueno, son criterios que establece la sala regional Jalapa, y en el cual, pues son, ahora sí que, líneas jurisdiccionales, ni siquiera jurisprudenciales, como ya establece la sala regional Jalapa, o en observancia plena una jurisprudencia. Pues, las formas y su dinámica de la sala regional se le respeta, pero no pasa esa percibido que en un asunto similar, coincidentemente del estado de Quintana Roo, que fue interpuesto el 4 de junio, el 5 de junio lo turna, y ese mismo día revoca una resolución de los, en, creo que la resolución fue la Z, la SX, J, E, 130, 2021, y posteriormente este tribunal, ya el día de la jornada electoral, resuelve nuevamente el asunto. Pues, es decir, ya sin efecto, siguiendo esta línea, pues, argumentativa que hoy estableció la sala regional, y que marcó la sala, pues, no diré línea jurisprudencial, como repito, pues, como ya de la T para efecto de irreparabilidad, sí existe jurisprudencia plenamente aprobada por la sala superior, en observancia general y obligatoria. Pues, como se puede observar, en dos asuntos similares de relevancia, se han tratado con criterios distintos, y voy a decirlo así, concretamente, porque yo creo que se ha que generar una paradoja, este, jurídica de criterios. En un mismo asunto, este, fue resuelto por la sala inmediatamente, y el otro no. Dentro de, antes de la jornada electoral. Ahora bien, si es cuestión de responsabilidad, pues, yo no soy del Senado, ni soy la sala superior, para definir eso, ni creo que los que estemos aquí tengamos esa situación, vaya, ¿no? Sino que obviamente, pues, obviamente, conforme a derecho, y conforme a lo que establece el artículo 36, presión tercera, el artículo 78, de la propia ley estatal de medios de intervención electoral, y la 224, que son las atribuciones de los magistrados electorales, así como las subsecuentes, en un dado caso de el presidente, y del pleno, a efecto de llevar, este, un, este, una mayor diligencia en los asuntos, pues, obviamente, considero que estoy totalmente en el derecho de emitir la resolución, en el tiempo que nos permita, en donde podamos materialmente posible realizar las, obviamente, y proponer al pleno las presentes resoluciones, y considero que estoy totalmente, este, yo sigo asociando el criterio jurisprudencial emitido por la sala superior, no la línea argumentativa que hoy ha emitido, porque estaríamos en el mismo efecto, digo, esta paradoja es importante porque tenemos dos asuntos similares, y una resolución se emite el día de la jornada electoral, con para qué efectos entonces, y pues se respeta, se aprobó igual por mayoría, creo que el instituto, este, resuelva hasta el día siguiente, creo, creo que, no sé, no me acuerdo muy bien del, del tema, y ya tiene efectos posteriores, vaya, ¿no? Hoy nos marca una línea argumentativa, el, digo, una línea argumentativa de la sala regional Jalapa, porque en mi caso yo sí voy a emitir un voto particular con tesis de la, de jurisprudencia emitido por la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación, en donde incluso la irreparabilidad, hay jurisprudencia que establece, que no, es va más allá de la toma de posesión, incluso también se ha establecido en muchos temas, ¿eh? Incluso en la designación magistrada, designación de consejero, vamos a efecto de establecer una progresividad en los derechos humanos, que es la tutela efectiva de tener una resolución conforme a derecho en los tiempos y plazos que el legislador una vez esté prevista, y por eso hay que agotar toda la cadena impugnativa referente a esto. Por eso yo, yo establezco que este la irreparabilidad incluso va más allá en algunos casos concretos, es más, hay jurisprudencia que no sé si es la 10 del 2000, 10 del 2004, que es una jurisprudencia que es contradicción de criterios, inclusive vaya, ¿no? Por dos, este, tesis, este, dos jurisprudencias, perdón, y es una, es una, es una, este, muy interesante, que incluso va más allá de la toma de posiciones de atender un caso de de irreparabilidad a efecto de tener una seguridad jurídica de los cargos de elección popular. Es cuanto por el momento. Muchas gracias, señor Maxtrado. Señor Maxtrada, ¿alguna otra intervención? Y si me permite, compañeros magistrados, también dicen, hay una frase que dice que lo que no ves con tus ojos no le inventes con tu boca. Calumnia es la imputación de hechos falsos, y no estamos imputando un hecho falso. Lo único que dije, magistrado, es que usted tiene los expedientes desde el día primero de junio, hasta el día cuatro lo admite, y hasta el día siete emite, circula su proyecto, y hasta el día ocho se pone a consideración de este pleno. Digo, aquí no es una calumnia, es un hecho verdadero y no es un hecho falso. Eso es un, apartamos de aquí, para que usted no se sienta aludido de que se ha sido calumniado. Por otra parte, hemos resuelto asuntos que, hasta antes del día de la jornada electoral, y recordemos que todavía hasta la madrugada del día seis de junio resolvimos el tema de este Janis, que incluso fue a la hora que usted tenía disponibilidad y se resolvió, y nosotros no dejamos ni un asunto pendiente que pudiera impactar en la certeza y la seguridad jurídica, la seguridad del propio electorado y de los propios candidatos y candidatas. Tampoco me quisiera meter en el fondo del asunto, porque si estoy diciendo que deviene una causal de improcedencia que está sobreseguido porque no tuvo la pericia de resolver antes del día seis de junio, pues está de más meterme en el fondo del asunto. Por otra parte, tampoco me atrevería a hablar de las acciones que comete el Instituto Electoral de Quintana Roo, como usted lo ha referido, porque tampoco como autoridad me compete en este momento. Comprendo que efectivamente, después de la toma de posesión de las y los, las personas electas, porque ya tienen la calidad de electas, ya no de candidatos, podría devenir alguna causal de que pierdan su elegibilidad para tener ese cargo, pero ese es motivo de otra impugnación y estás hablando de hechos futuros, no de lo que ahorita nos está atendiendo y lo cual nos tiene, ¿qué se llama?, reunidos en este pleno, en esta sesión de pleno. Por mi parte, aquí dejo mi intervención, yo sostengo que viene una causal de sobreseguimiento, la imputación, digo, si usted cree que se le está atribuyendo a usted, pues cada quien entiende las cosas a su manera, yo las entiendo de conformidad, de conformidad a lo que yo tengo y a la fecha en que se me está haciendo de conocimiento y a la fecha en que estoy resolviendo. Y para ser congruente con este tema, también yo tenía hasta el día 14 para resolver, pero es para tener esa certeza, lo estoy resolviendo antes de los cómputos municipales. El tratar de venir a querer bajar o quitar estas candidaturas a las hoy electas, Jensen Italia Martínez y Alejandra del Ángel Carmona, también fue una conducta y recordemos que trató de hacer Luis Gamero Barranco y que le costó en sala regional Jalapa, que lo condenaran a actos de violencia política. Y esto parece que se está repitiendo en este pleno. Entonces, no repitamos este tipo de acciones. Aquí las dos ciudadanas ya no son candidatas, son personas electas y me parece también muy ocioso tratar de sostener que no, ya que estamos en tiempo para quitarles esa calidad porque también ya adquirieron derechos y son derechos de personas electas. Es cuanto. Muy bien, pues, pues me lo permiten, yo de manera muy breve nada más señalaré que el acto que se está impugnando es el acuerdo del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual avaló las sustituciones a la planilla de candidatas y candidatos por el, por la coalición Juntos Haremos Historia en Quintana Roo, de este municipio de Tom Pompeyo Blanco, y que a la fecha, lo reitero, en que se presentó el primer proyecto, ya no era posible para mí estudiar sobre su legalidad. ¿Por qué? Pues porque para mí ya se había consumado de una manera irreparable esas postulaciones o esas candidaturas, toda vez que ya habían sido votadas. Ya había pasado el 6 de junio, ya había quedado atrás la etapa de preparación de la elección, y pues de manera coincidente es el criterio que hoy toma este la sala regional Jalapa, y entonces es por ello que yo, pues al menos en mí esta es mi última intervención, reitero que sí, para mí sí se actualiza esta causal de improcedencia, y por lo cual, pues comparto el sentido del proyecto que se nos presenta. Por mi parte, es cuánto, señora magistrada, señor magistrado, si desean hacer alguna otra intervención, por favor, que me lo manifiesten. Adelante, magistrado. Perdón. Sí, efectivamente, pues, este, no, no, este, vuelvo a repetir, no somos partes. En ningún momento se les quiere bajar, bueno, si así coloquialmente se le denomina, este, voy a establecer ese tema. No, es de aquí lo que se resolvió, efectivamente, mi propuesta fue otra, fue de fondo, efectivamente, y pues obviamente la ley me establece eso, esa temporalidad para hacerla, y lo que yo comento, en este momento voy a emitir un voto particular, independientemente que voy a agregar la resolución de fondo como voto particular, voy a agregar los argumentos por los cuales sí considero que debe ser procedente más que nada el estudio de fondo. Aparto, me aparto del criterio que acaba de emitir la línea, la línea, pues la sentencia que emitió la Sala Regional hace un momento, sin embargo, para mí hay jurisprudencia que es observable, ¿no? Y, este, repito, no somos partes, no somos partes, lo único que nosotros atendemos es la litis en su momento de establecer, este, al análisis concreto, vaya, ¿no? Este, en mi caso, pues muy respetuosamente, si no, si difirieron con mi proyecto, pues están en todos sus derechos, vaya, ¿no? Y eso es parte de, de la, ahora sí, de las garantías constitucionales y legales que tenemos los impartidores de justicia a hacer y restablecer. Imagínense si en cada momento de una revocación hubieran responsabilidad, ¿no? Ninguno de los que están aquí presentes estuviéramos, estuviéramos ahorita platicando, la verdad. Esto es así, la verdad, yo respeto mucho los criterios, pero también, este, abono a eso, vaya, ¿no? Decir que la ponencia tuvo responsabilidad, no hasta aludir, se dijo, y afortunadamente para nosotros hoy en día, las sesiones públicas son, este, pues públicas, vaya, ¿no? Este, está honesto, ahora sí, que se encuentran, este, visibles en la página de, de este tribunal, y más que nada por eso lo establecí. A lo mejor, este, no recuerden que así se dijo, pero efectivamente de esa manera se, se estableció, ¿no? La ley, hay un principio de legalidad, el cual se observó plenamente al cien por ciento, y en este momento, independientemente del fondo que ya no fue compartido, y es ocioso entrar al análisis de fondo, como bien lo manifestó el magistrado presidente, yo en este momento me haré, en su momento, hacer una manifestación, un voto particular, en contra por la procedencia del asunto, y agregaré el voto particular en su momento. Es cuanto, gracias. Señor magistrado, ¿alguna otra intervención? Ninguna, magistrado. Gracias a ambos. Entonces, señor secretario, por favor, toma usted la votación. Claro, sí, magistrado presidente. Magistrado Sergio Avilés de Menegui. En contra de la resolución, anuncio la emisión de un voto particular. Gracias, magistrado. Magistrada Claudia Carrillo Gáscar. A favor de la propuesta con las adecuaciones que previamente establecimos. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Víctor Benavid, vivas, vivas. Acompaño el proyecto con la adecuación que hace un momento aprobamos. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de resolución, puesto a consideración de este honorable pleno por la ponencia de la magistrada Claudia Carrillo Gáscar, ha sido aprobado por mayoría de votos, con la precisión que votaron de manera económica con anterioridad. Asimismo, el magistrado, con el voto en contra del magistrado Sergio Avilés de Menegui, que ha anunciado un voto particular. Muchísimas gracias, señor secretario. Vista la aprobación del proyecto en el expediente RAP diagonal cero veintidós diagonal dos mil veintiuno y sus acumulados RAP diagonal cero veintitrés diagonal dos mil veintiuno, RAP diagonal cero veinticuatro diagonal dos mil veintiuno y JDC cero sesenta y nueve diagonal dos mil veintiuno, se resuelve lo siguiente, único, se sobresee el recurso de apelación identificado con la clave RAP diagonal cero veintidós diagonal dos mil veintiuno y acumulados RAP veintitrés diagonal dos mil veintiuno, RAP veinticuatro diagonal dos mil veintiuno y JDC sesenta y nueve diagonal dos mil veintiuno, por actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo treinta y uno fracción tercera en correlación con el artículo treinta y dos fracción tercera de la ley estatal de medios de impugnación en materia electoral consistente en que los actos que se impugnan se hayan consumado de forma y de modo irreparable señor secretario general de acuerdos en atención al ordenado en los asuntos atendidos en la presente sesión de pleno no presencial con copia certificada de la sentencia proceda a verificar se realicen las notificaciones correspondientes en los términos de ley y publiquense en la página oficial de internet de este órgano jurisdiccional en observancia los artículos uno noventa y uno y noventa y siete de la ley de transparencia y acceso a la información pública para el estado de Quintana Roo y siendo todos los asuntos por desahogarse declara clausurada la presente sesión de pleno no presencial siendo las veinte horas con cincuenta y cuatro minutos del día en que se inicia señora magistrada señor magistrado señor secretario general de acuerdos y público que amablemente nos acompañó que tengan todas y todos una extraordinaria noche y un gran fin de semana muchas gracias magistrado presidente un saludo a todas y a todos muy buenas noches gracias a nuestras muchísimas gracias a nuestras